¡Ja, ja! Gracias Miguel, y ahora sí estamos acá para la carrera, en un amanecer divino en la provincia de Córdoba. Estamos para vivir los 10, 21 y 42 kilómetros. ¡Vamos! 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 ¿De dónde llevo? De Bandera, Santiago del Estero. Más fuerte, señor. ¿De acá? ¿De qué va a estar con Teorol? Los 10 kilómetros de Guía va a estar. ¡Vamos! 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 ¡Motivado el parado! Motivado, primera experiencia, así que muy entusiasmado, con mucho nerviosismo, pero con muchas ganas. ¡Motivado el parado! ¿Cómo anduvo esto? Estuvo genial, estuvo muy bueno, así que corrí 10 kilómetros y rompí mi propio récord. Fue 43 y hoy hice 41 a 29. Acá estamos con Pabrito, que completó los 10. ¿Qué aprendiste, Pabrito? Bien, bien, creo. Me cansó mucho, no más. ¿Cuánto tiempo hiciste? Pues también fue en París, aquí y por ahí. ¿Quién está acá? Hola, ¿cómo estás? Carlos. ¿De dónde soy? Córdoba, capital. ¿Y qué corriste hoy? Los 10 kilómetros. ¿Y cómo te fue? Buenísimo, buenísimo. ¿Buena? ¿Primera vez que corré? Sí, la segunda vez que corré. ¿De dónde soy? De acá, de Córdoba. ¿Y qué corriste hoy? De 10K. ¿Y cómo te fue? Bien, más o menos. Creo que unos 55, 58 minutos. ¿Orededor experimentado? No, no, no. Este año estamos retomando, así que era una buena excusa para ponernos al día. Estamos acá con una de las más lindas de la carrera. ¿Con quién estamos? Con Andrea. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Te viniste acá para correr qué? 21 kilómetros, medio maratón. ¿Y cómo te fue? Bárbaro. Muy buena. Muy buena el recorrido y muy buena la realización. Tengo el placer de estar acá con el ganador de los 42K de la ciudad de Córdoba. ¿Con quién estamos? Con Cristian Gómez. ¿De dónde sos? San Rafael Mundos. ¿Qué tiempo hiciste? 2 horas 30. ¿Complicada la carrera? Sí, bastante duro el circuito, pero bueno, lindo. ¿Pero venías a hacer ese tiempo? Sí. No, no. ¿Te viniste en un gran día? No, no, venía un poco a especular. Vengo de 3 semanas a correr Pampa Traviesa, que también gané. Y bueno, no sabía cómo iba a responder físico, pero la verdad que me sentí mejor que una Pampa. ¿Próximo objetivo? Sí. Descansar. Y se hizo la noche en esta cobertura increíble en esta ciudad de Córdoba. Después de la pausa, seguimos con más SDA TV. Quédate ahí. ¿Qué?